Hola gente fiera, como va a andar mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy les voy a mostrar un video cortico, les voy a mostrar la diferencia de sonido Entre ponerle, entre que te viera el filtro normal, el filtro de panel en un carro turbo cargado Un filtro de panel versus filtro de alto flujo en cuanto a sonido Cambia el sonido del carro o no cambia el sonido del carro Cambia el sonido del carro Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos ¡Suscríbete! 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 quedó sonando riquísimo cuando hacen el cambio antes de esto los tenía que mostrar a bordo porque eso en una vía tan corta no se podía pero como se dan cuenta quedó sonando muy genial muy divertido en próximos videos les estaré mostrando cómo mejoró en el 0 a 100 cómo mejoró en el cuarto de milla y en el dinamómetro cómo mejoró nos vemos en un próximo video ¡Chao!